Ya en la mierda ya, vamos a seguir con las misiones, vamos a operar, vamos a hacer las de la ambulancia, pues son las únicas, nos quedan dos videos más, dos videos y se acaba esta serie, ya les expliqué, no quiero hacer el heavy o el astronauta y esas cosas porque me da paja, y me da paja, y eso, listo. Vamos a empezar con este tío. Vamos, a perder sangre. Conchetumare, se me atoró, se me atoró, se me atoró la cosa. No, tiene misa propia, no. Está perdiendo mucha de sangre. Mucha de musia, ¿dónde está la inyección? ¿Dónde está la inyección? No, martillo, no. La inyección, la inyección. No, no, se me cayó, estúpido reloj. No, ya, ya está. Ah, ah, cero, cero, perfecto. Es un chico sano. La inyección. Voy a cortar la pieza. A ver, ahí hay un riñón. El otro riñón. No, hay que perder el otro riñón, ya. No, se perdió. No puedo hacer un doble tronco de riñón Con un riñón O sea Que a la mierda esto Estos riñones que se pierden Vamos a hacer esto con calma Ya Una cortadora de pizza Por favor Se cayó y ya Eso y No, no casi Ya, vamos bien Vamos bien, vamos bien Ya Perfecto 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 Ahora Tengo que darme el testo Los riñones se escapan Los riñones se escapan Los riñones se escapan No, es mi turno No Miren acá Más los míos Miren tú ahí El corazón se escapaba tanto Tú acá Perfecto Digamos Tengo que tratar de Tomarlo así de lado Ahora sí Ahora sí Está perfecto Perfecto No, no se ha tomado Ahora sí Ah, máster Así No, no, no No, no, no Qué, 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 qué Mierda Qué mil rice Está muriendo Pero tío Coño Se muere Inyección Todo se ve Una puta inyección Un puta escritor Pero qué coño Todo es acá Aquí nadie se va a quemar Aquí hay Alguien que se muere No, no te quiero que hubiera incendi Lo tuviera que usar Pero Aquí no hay nadie Dios No, Inyección Por favor Por favor No, se me escapó No No Esas cosas No Ya Perfecto 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 Dos Cero Ya En la dejo Que corta la piel tanto Ah, la mierda Voy a perderlo Voy a estar todo el puto Y encima me inyecté Wee Me quedan mi herida No, dame La de corazón no puede ser drogada Porque esta no Está difícil No ves nada No toques nada Busca el azul Debería estar En algún lado Por este sector Está aquí Pero No lo logro ver Ok La vez está montada La ruga Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo logré Lo logré Uff Hay que conseguir En esta wea Le voy a inyectar Acuérdate un poquito Amiga ¿Ya tengo la mano? Perfecto Perfecto Ahora Hacemos un Pequeño corte Por aquí Ya Perfecto Y otro Pequeño corte Por acá Dice otro Pequeño corte Por ahí Perfecto Creo que ya lo corté Voy a dejar esto Acá A ver Para agarrarte Este colon Y sacártelo Nadie se corta El colon Jala 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 No sé De No sé Tienen que entrar Con el Industri Nomás Puedo cortar La industria Mio Mio Los Por acá Por aquí Por acá Eso Eso Por aquí También ¿Qué hispax que no se 1080? Toma, Dios. Eso que se nos muera, el perro de mierda este que no se ve el color. ¿Te da algo a inyectarte? Tomala. No quieres esperar a ser más grande. ¡Es esto, weón, cuchillo! ¡Mare! ¡No! ¿Por qué? Toma la puta. Aguja. Ya. Voy a morir. Lo siento. Lo tengo. Lo tengo. A. Tres. Cero. Ya. Cambiémonos. Llevamos esto aquí. Y... Buscamos la otra. Y los riñones se han perdido. Así seremos. Mira, es el reto. Riñones. Riñones. No los veo. No los veo. No los veo. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Cómo vieron? Se pierde. Bueno. ¿Esto rompe gozos? Oh, me traviso el cable con la mano Creo que no ¿Qué coño se ha apagado? Ya Ahí está Mártalo hacia ahí y cortemos Yo sé que puedo cortarle ahí porque se ve Tiene como una guía No la ayunto Estoy seguro que mátalo A la mierda, weón Vamos, aquí solamente hay un riñón Florio ya no está, así que a la mierda De nuevo Cuatro riñones, weón Se pierde Quedarte una hora en hacer la puta misión La voy a hacer, weón Y los riñones Por la concha de tu madre, weón Están aquí, ¿cierto? Sí Con mierda Cierro esta, weón Ya Quédense aquí Quédense ahí, niños Quédense ahí Quédense ahí Bien, son riñones, másiquititos Perigos Periguitos Periguitos Ahí está el otro Esto Esto Y Ahí hay un riñón Un riñón Un riñón Un riñón Un riñón Un riñón Ullui hasta las manos Esos hue Tengo tomado por el filo Así que chao Perfecto, hacemos un pequeño corte por ahí, se cortó ya y agregamos, y otro pequeño corte por ahí. Vamos a hacer un pequeño corte en el estómago. Vamos a meter un corte para separar esta cosa. Ya está previendo 8 de sangre, así que vamos a detectarlo. Ah, es que las quiste pelteritas, no. Vamos a hacer su media fuerza de gravedad, porque nunca cambia. Toma esto, y va toda la mierda. Ay, como ya te pisa, no lo he puesto. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. El pequeño de la puerta, si me fue uno y tal, tal, otro. Ahí, ahí. Ahora, Colón, ¿quieres soltarte de una puta vez? Ah, ¿por qué a mí? ¿Qué tal? ¿De dónde más se corta, por favor? Ahí está, voy a cortarlo por aquí. Ahí, ahí se pegó la weá, weán. La mierda que me cortó, weán. Ah. Oye, sí. Si. Va, va, va. No, no. Oye, no. Esos son pinzas. Oye. Un pinzas, sí. Sí, es la mierda. No, no, no. Esa es la mierda, no es la mierda. Los millones están ahí. Si, si que hay los dos millones. Ya, tiene si. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Más que avanzado. Esta misión. Llegarás a un hospital sin órganos, pero... Por suerte. Dos millones nuevos. Los amigos, créeme, les salgo. Ahora, ven aquí, dame ese hígado. Perfecto, guardamos el hígado ahí. A lo mejor. Ya. Ahora, si recuerdo bien, para el riñón. Dos pequeñas sesiones. O sea, cortes. Desplégate. Ya salió uno. Ahora, el otro. Ya. Ya. Perfecto, perfecto. Ahora, tengo que estar aquí. Y sacar. Los riñones. Estas. Cosas. Tigras. Podrían ser riñones sanos. Pero. Este hígado era muy alcohólico. Y. Lo sé yo a perder. Y. Se me escapan. No. No puedo tomarlos. Los. Estos. Me meten las manos ahí, y y. Toma el riñón. Toma el riñón. Toma el riñón. Y. Toma el riñón. Por la mierda, quieres tomar el puto riñón? Ya se me escapa un riñón allá Ya se volvió atrás que bueno Pucha madre Ya perfecto, perfecto Un riñón menos Falta este de aquí Tengo la chucha Perfecto, lo tengo, lo tengo Vuelto Vuelto Antes de que escapes Entra ahí Y Y tú Ver acá Y esta Tú, tú tienes pinta de ser riñón izquierdo Y tú Y tú tienes pinta de ser el riñón Acomódense ¿Puede? Puede haber un riñón de un lado por favor Por favor acomódate Ya, no lo amenaza ahora Hay un riñón de cada lado gané, gané oh la hueá es difícil y con la mejor nota que tenia hasta ahora y me amore 10 minutos fue horrible ya se la se fue horrible y nos vemos la próxima adios